Esta mañana me dijeron en la calle te vieron pasar Que volviste a Cali y tenia que pasar Yo me soñé esta escena volvió mi sirena Y fue por culpa de ella, solo de ella que yo aprendí a amar Fue por culpa de ella que aprendí a esperar Por fin hay luna llena Y fueron tantos besos que ella no me daba Y yo me lo soñaba Y viendo tus ojos café me volvió la fe Siempre por tu calle me pasaba Y a ti yo te buscaba No, no necesito otra mujer, solo la quiero a ella Ella, 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 ella No, no necesito otra mujer, solo la quiero a ella Ella, 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 ella No, no necesito otra mujer, solo la quiero a ella Y a la que se veía también hasta cuando peleábamos Hace un año que no hablábamos Eh, qué pasaría si hacemos de cuenta que vos De aquí no te fuiste y que cumpliste lo que prometíamos Que a escondidas nos casábamos Que nadie se diera cuenta de nuestra vuelta Y yo lo sé, yo lo sé Que así nadie te conoce Solo yo sé, ese tatú Que en secreto te hiciste tú Cómo hacer por olvidar Cuando fuimos juntos al mar Ya los dos la primera vez Quiero que nos pase otra vez Y fueron tantos besos que ella no me daba Y yo me lo soñaba Y viendo tus ojos café me volvió la fe Siempre por tu calle me pasaba Y a ti yo te buscaba No, no necesito otra mujer, solo la quiero a ella Ella, ella, eh, ella, ella, ella No, no necesito otra mujer, solo la quiero a ella Ella, ella, eh, ella, ella, eh No, no necesito otra mujer, solo la quiero a ella Ella, ella, eh, ella, ella, ella No, no necesito otra mujer, solo la quiero a Ella, 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 ella No, no necesito otra mujer, solo la quiero a Ella, 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 ella